En el barrio Palito de San Onofre, más de 100 personas intentaron asesinar a machetazos. Ayer a las 9 de la noche a Miguel Andrés Contreras Lidueñas, la turba enardecida aseguraba que el hombre venía abusando sexualmente de dos hijastros desde el mes de noviembre, así quedó plasmado en una denuncia que interpuso la madre de los menores. Se da cuenta la señora madre que está atacando o está accediendo carnalmente al niño de 10 años. Esta señora inmediatamente se dirige a la fiscalía, denuncia los hechos e inmediatamente la ciudadanía se da cuenta y tiene conocimiento de estos hechos vandálicos y de delincuencia por parte de este señor, toma acciones y en una forma de nocturno acto de intolerancia trata de repercutir y causarle heridas a este delincuente. Este señor le causaron dos heridas con arma cortopunzante. Al parecer la madre de las víctimas se percató del abuso de la niña en el mes de noviembre, en ese entonces terminó con Miguel Contreras, sin embargo volvieron a los pocos meses, tiempo en el que el hombre habría abusado de un menor de 10 años. Parece que la pareja de este individuo de Miguel Ángel Contreras tiene conocimiento en el mes de noviembre de que la niña viene siendo accedida por parte del padrastro. Esta señora toma la circunstancia de separarse de este delincuente, de este señor, donde posteriormente se reconcilian. Para estos últimos días se da cuenta la señora madre que está atacando o está accediendo carnalmente al niño de 10 años. La comunidad que trató de hacer justicia agredió en la cabeza y el abdomen con un machete a Miguel Andrés Contreras, quien es natural de Tolú. El presunto abusador tuvo que ser protegido por la policía y trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Cincelejo, Telenoticias, para estar bien informado.